Si usted aún no activa los códigos de los diferentes productos de la promoción Vámonos de Viaje con Super Pan, es mejor que se apresure, porque este viernes 15 de enero es el último día para poder hacerlo. Para participar es muy fácil, las personas tienen que activar los códigos de los empaques y se pueden ganar uno los seis fines de semana en un hotel de playa. La fecha límite para activarlo será este 15 de enero a partir de las 12 de medianoche. Para hacerlo tienen que llamar al número telefónico 40 81 18 01. Estamos en la recta final ya de la promoción Vámonos de Viaje con Super Pan, esta promoción que se inició el pasado primero de diciembre y la fecha final es el próximo viernes, este viernes de esta misma semana, viernes 15 de enero. Hasta ese día a las 12 de medianoche, nuestros clientes tienen la posibilidad de activar los códigos que vienen en los empaques llamando al 40 81 18 01. Les queremos mostrar por acá, eso es uno de los productos por ejemplo que está dentro de la promoción y este es el sticker que usted va a encontrar en los diferentes productos en los cuales nosotros pues hemos dispuesto para que los clientes puedan buscarlos y este código que viene acá es el que ustedes tienen que activar llamando a este número de teléfono que viene acá mismo también, que es el 40 81 18 01. Para los propietarios de Super Pan, esta es una oportunidad para acercarse más a sus clientes en todo el territorio nacional. Así que ya lo sabe, aproveche esta promoción y usted puede convertirse en uno de los dueños de un fin de semana, todo incluido en un hotel de playa. Y ese es el regalo que Super Pan le quiere brindar a todos nuestros clientes por esa confianza, por ese apoyo que nos brindan siempre día a día a la hora de venir a buscar nuestros productos, tanto en nuestras tiendas como también en pulperías, abastecedores, mini super y también todo lo que son las panaderías en los principales supermercados acá de Pérez Celedón. Así que estamos en la recta final. Lo más importante, yo sé que en este momento hay muchas personas que ya cuentan con el producto y cuentan con los stickers, pero que como ven los chicos dejamos todo para el final, no hemos activado quizás esos códigos y lo importante es eso, buscar los productos, pero aún más importante es que nos atrevamos, no cuesta nada desde un teléfono celular o un teléfono fijo. Es importante que una vez de que active los códigos, guarde los empaques para que si gana, pueda hacerlo efectivo. Sí es importante que conserven, tal vez no todo el empaque, sino tal vez una parte al menos donde está el sticker, donde se evidencia que verdaderamente es un producto super pan para poder hacer el reclamo, tiene que venir intacto, no puede venir con rasgaduras, rayado, húmedo, situaciones tal vez que dañen la parte física del mismo sticker y también deben presentar el sticker al final para poder reclamar el premio. El sorteo de esta promoción será el miércoles 20 de enero. ¡Gracias!